¡Suscríbete al canal! Las plumas las podemos llegar a utilizar El hilo lo llevo Yo tengo muchas flechas, ¿eh? Vale Quiero que lleves los huesos ¿El hierro? Sí El hierro no me cabe así Pero tengo 47 de hierro ¿Tú crees que hace falta más? No, pero bueno Yo que sé ¿Puedo tirar? Vale, ya sé lo que voy a hacer El problema es que vamos a ir al nether sin barco ¿No? No tenemos un barco No Voy a ver por manera ¿Las botas es hilo veloz, no? No, perrenas Ah, esto lo hablamos tú y yo Que cuando se hablaba de snapshot Pero no tenía sentido Era horrible, sí Ostras, no puedo, Rich 12 niveles me pide Ok, yo me encargo Ay, me hice la rara Me pide 12 niveles No, bueno, no pasa nada Vale Eso no se da rara Vamos sin barco, pues sí No, no, no No, no, no No podemos ir sin barco No, es una... eso monumental ¿Cuántos niveles? A ver si salimos en... Eh, 12 Vale, tengo 12 Vale, pues te tiro el nilo Ahí tienes todo ¿Qué tengo que hacer? Nada, ponerse Ah, vale Toma Eh, no tienes ningún tipo de madera, ¿verdad? Dos tablones ¿De qué color? ¡Oh! Otro tablón ¡Oh! Vale, tenemos la barca ¿Sí? Sí Vale, perfecto ¿Nos vamos? Nos vamos ¿Tenemos mechero? Tenemos mechero Tengo mechero Vale Hay que quemar esta... Esta armadura La quemamos Vale Y... Ok ¿Estás lista? Recarga la ballesta Uy Uy, yo llevo el arco, eh Eh, sí Vale, pero recarga la ballesta también, por si acaso Vale, es que no la llevo en la... Ok ¿Entro yo primero? Va Va Voy a ganarme una manzana porque estoy a 8 Venga Ahora estoy a 10 Ok Es un... Es un... Basalt deltas Muy incómodo No te puedes imaginar Perfecto, genial ¿Entro? Sí Genial, es mejor bioma Vale Juntitos, eh Bueno, no tengo... No tengo bloques, eh No, no te preocupes Tú todo el rato Juntito Si quieres, eh... Cambiar dirección o algo ¿Me avisas? Uf, lo del sigilo veloz me raya un poco Te va a rayar, ¿no? ¿Quieres volver a hacerte unas perneras y las cambias? ¿O quieres ir adaptándote? La verdad es que aquí es muy arriesgado adaptarte en el basalt deltas A ver, puedes no shiftear, si quieres Bueno, voy a ver qué pasa Ok Pues voy para atrás, a donde el portal Vamos a guardar las coordenadas, que no lo hemos hecho Eh, ¿quieres matar al mamma aquí? Mátalo, sí, va matándolo Las coordenadas del portal son 13, 71, 103 Este es un portal muy cercano a 0-0, eh Es posible que veamos jugadores En cuanto mates al magma cube, vuelves a donde estoy yo, ¿vale? Los he matado, pero no dan nada No te preocupes A mí lo que me... No quiero es que me piden solo Estoy yendo al portal Vale Hay striders aquí Vale, ¿me ves en...? Vale, voy a esperar a que veas el portal Vale, a tu derecha ¿Me ves? Sí Venga, shifteo y voy a ir hacia aquí Tenemos poco tiempo, eh Episodio 8 y el episodio 9 es el viaje O sea, o encontramos o matamos O no vamos con pociones O sea, tenemos 20 minutos para hacernos el nether No quiero que vayas solo Pero no quiero morirme A ver Ya Sé que tienes prisa Sí, sí, sí Intento ir lo más rápido que puedo Ok Vale, tengo... Estoy en los striders Estoy aquí en una esquina Uf, es que no tengo bloques, Rich ¿Tú no me puedes prestar? Pica Aquí Mira, vete para aquí primero Vale, vale Mientras yo hago un puente Es que si no me vas a perder Para, vete Estoy picando bloques Voy Sí, sí Vete primero y picas aquí bloques Mira, mi idea es ir hacia Es que no te... Te dirían de que voy yo rusheando Pero no te puedo dejar sola ¿Sabes? Tenemos que permanecer juntos Lo he pensado, pero Mira Mi idea es ir hacia allí Entonces ve picando Mientras yo hago el puente Ve picando Es que es complicado Bueno, o sea Lo... Lo intento Pero entre el sigilo Y el bioma Ah Y la prisa Que tenemos Como ves, yo también tengo que picar O sea, que bueno Voy a picar Y así si necesitas Te paso Sí, sí O sea, te voy a pedir Seguro Name tags Están tantas las name tags Ah, pensé que había Me estaba... No Vale, vale, vale Que las podría haber, quiero decir Sí, sí, sí Y no me pierdas el rastro Porque es lo más importante Que no me pierdas a mí El... El camino Uf, qué paz no tener a un... Una rata, tía Uf Pero qué paz, ¿no? Dios, sí Bueno, ha sido... No sé si ha sido breve O se me ha hecho breve En realidad Ha sido un poco breve, quizás Es que se ha quitado la armadura De golpe Solo lo haría Felipe César Vale, tienes ahí una... Sí, ¿la pillas tú? Eh... Puf, a ver Si no la meto yo En mi bundle La metí en el mío We to go deeper ¿Quieres ir a mirar atrás? A ver si ha salido por nuestro portal No es mala, eh A ver, voy a mirar si veo... Vamos los dos, vamos los dos Es por aquí ¿Pero tú crees que tenemos tiempo de esto? No Pero es un jugador menos Si es que hay alguien aquí ¿Han entrado dos? No veo a nadie ahí, eh No O sea, yo no veo tags Estamos todos en el medio, eh Estaba aquí al lado La idea sería Interceptar al que Al que lleva el loot Pero... Sabes Puedes estar en otra dirección Y ya está ¿Cómo nos estamos acercando a cero a cero? No es mala, eh Sí, 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 sí Me acabo de dar cuenta De una buena idea Que estoy haciendo aquí Cuidado con los magma cubes, eh Estoy volviendo por donde... Sí, sí, por el camino Y luego en diagonal Hacia cero, cero Ostras, mamá, aquí Espera Sí, hay muchísimos Yo los he esquipeado Sí, para Lo siento, eh Creo que voy a tener que dejarte un poco sola Y explorar Tranquilo, tú ve Sí Espero que no pase nada Tú sí puedes ir diciéndome Ports cada X rato Menos 166 Menos 100 Souls and body Los dos mejores biomas Sí El peor Y luego el siguiente peor Para UHC al menos Para explorar Pues bueno Vale, me ha disparado a mí un ghast Eso Es malo porque Delata También que Nos delata Estoy ahora en menos 132 Menos 170 Pero vamos En diagonal Vas a salir del Vas al delta Si sigues en diagonal Como íbamos En diagonal Hacia el nor Oeste Estoy Intentando Puff Me tiró un magmaquius Pero no lo ha lavado Vale ¿Quieres que pille glowstone? Sí Bastión El nerfeado Tía Y ha habido Jugadores aquí, eh Yo creo que nuestra mejor baza ¿Sabes cuál es? Dime El piercing Da igual las manzanas encantadas El full diamond El daño El piercing No se lo huelen Van a levantar el escudo Y vas a poder seguir disparando Con la ballesta Te digo una cosa Para Vale 23 de glowstone Mucho o poco Justito O bien Justito Dime Te digo una cosa Si encontramos el portal de ellos Quizás os podemos seguir A los que ya han estado en el nether ¿Sabes? Vamos al overworld Y los buscamos Lo que necesitamos son pociones Da igual de jugadores O de Netherfortress Pero como hemos sido Los últimos Los penúltimos en entrar Uh Aquí hay un raso Warped forest Para enderpearls Estaría muy bien farmear Vale No he podido pillar más glowstone Porque no me cabe Estoy siguiendo un rastro, eh Vale Yo estoy yendo en diagonal ¿Y ha salido del basal deltas? Estoy en ello Es que yo ya me he equipado Tres biomas Ya porque tú vas muy rápido Ah Vale Eh Souls and Valley Uff El problema de la ballesta Es que no hace mucho daño Souls and Valley Vale, ponada por la derecha Una mesa de grafteo aquí Vale, las ratas son Maldito Felipe Tonacho Y Chincheto Y Yoratron Chincheto ya no está Y Paracetamon es jugador normal O sea que quedan dos ratas Maldito no quería que le tocase Rata Lo decía todo el rato Lo decía todo el rato en las prácticas Pobrecillo Vale, he encontrado un Netherfortress Donde Han Roto el Spawner No Y no habrá otro Quizás Vale, voy por Ostras ¿Qué pasa? Gas Ok Vale Eh Su Netherfortress No tenía Netherworld Casi fijo Parece esto el tú Madre mía tú Los dos peores biomas Es increíble Ah No y además Netherfortress Looteado Es duro A ver Te digo una cosa Estaba siguiendo El rastro de un jugador No sé que esperaba Una saddle La puedo pillar Para ir los dos en Strider Quizás Quizás esta sea Mi primera temporada Sin pociones Pero con dos manzanas Ya Y regeneración Regeneración Que no la pueden craftear Ellos Sabes Si nosotros la tenemos Vale, me ha terminado Vale Han roto los dos spawners Buen trabajo De grifeo La mala suerte Que estoy teniendo Es que no se está Spawneando Ningún blaze ¿Sabes? ¿Quieres oro? Buf Sí Supongo que podemos Tiar en vez de vida instantánea Manzanas Ve pillándose Voy a tirar el libro De fortuna 3 Ya, eh Sí No Para el oro Consigue experiencia Y farmea oro Así Espera A ver si puedo Ya, ya sé lo que dices Ah Me hago un yunque Y se lo ponga Claro El problema del yunque Es que lo llevo yo ¿No? Yo tengo uno No te preocupes Ah, vale Tenía hierro guardado Da igual El yunque que tengo Está totalmente roto O sea que Estaría bien tener otro Vamos Un poquito de suerte Crimson Forest Tengo hilo Sí Podría realmente Hacerme un cofre Vale El bastión Bastión Es looteado Con un puente ¿Verdad? Sí Ah Pues Estaría bien Si conseguís Encontrar Shifteando Mientras farmea oro El portal de ellos No quiero hacer Pairay Porque es muy Tryhard Lo digo para mi perspectiva Que A lo mejor Alguien esperaba Que lo hiciese Y no Es una partida Entre amigos De chill No me voy a poner Aquí a hacer Pairay ¿Cómo es eso? Nada Es usar el Diagrama de sectores Del F3 Para localizar De forma Remota Estructuras Mobs Cofres Ah Eso me lo Me lo explicaron Sí ¿Tú vas con algo De oro puesto? No Y debería Te recomiendo Que lo hagas Si tienes inventario Pensaba que había Una de fortres Pero era Nada de rock Lo bueno es que Yo creo que Por aquí no ha habido Nadie Porque ya no estoy Siguiendo ningún Rastro ¿Sabes? Siete minutos Para Voy a tener que darme La vuelta Que tenemos que ir Al 0-0 ¿Sabes? Esto se acaba Hemos aguantado Toda temporada A ver ¿Qué tal Sin pociones? Va a ser Un caos En inventario Porque no tienes Obsidiana ¿No? Para otro No Y además Me sacaría Muy lejos Tengo que Ah vale Vale Eso te iba a preguntar Farmea oro Tía Plan B Farmea Todo el oro Que veas Lo farmeas Y nos hacemos 40 manzanas De oro Porque realmente No queremos Vida instantánea Lo que queremos Es fuerza Y velocidad Fuerza Y velocidad Sí Resistencia A otra fuego Bastión Pues nada Parece el bastión Bueno Pues para Me voy a hacer El bastión Hácelo Vale Me muteo Lo siento Estás sola Cualquier cosa Me escribes por chat En plan jugadores Sí Ok Lo he practicado Lo he practicado Lo he practicado Lo he practicado O es full diamond Que nervios Ok Ok Lo siento si no comento Es muy peligroso Es muy peligroso Es muy peligroso Hacer esto en UHC Aunque me siento cómodo Con la armadura Y el daño que hago Sigue siendo peligroso Un par de brutos Mal puestos Y me matan Y a mesa hay prisa No es lo mismo Que jugarlo con calma Ok Ok No los veo Tío Venga 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 No lo he practicado No lo he practicado Vale Vale Ok He tenido muy mala suerte No me han dado Pero no ha habido Nada grandioso Me siento Con ánimo De ira para arriba Para un par de cofres Pero claro Es que hay que Hay que irse a cero cero No se si decirte Que tu vayas volviendo Eh Venga Vale He conseguido mucho oro Muchísimo Creo que lo hacía Un par de manzanas más Si Yo he conseguido Trece bloques de oro Madre mía Ah Que bastión era El tocho Pero no ha habido suerte Con Con el loot Quería Quería un lingote De netherite ¿Sabes? Eso habría estado Si Molaría mucho Llevar una espada De netherite Y aún puedes Si vas a los dos cofres ¿Aún puedes encontrar? Estoy matando brutos Mientras te hablo A distancia No tengo barca Así que no puedo matar A un ender No hay aquí Ok Si Eso se haría muy bien Ya Ya no tengo Un esqueleto Fica musculado Ok Ok Que patillero Ah tía No No ha habido suerte Con nada En un cofre aquí No hay No hay nada Chachi pistachi Flechas Lo único que recupero A ver en otro cofre Pero no va a haber Desde el sitio No hay broma Flechas Que pena Y flechas Nada Una basura Podría recoger Un montón más de oro Pero me preocupa Llegar a 0-0 Así que voy a ir Intendo Vale No voy a ir por aquí Es que no sé por dónde Estoy en el Bioma donde hemos salido Pero no sé No recuerdo el camino Que hemos hecho Claro Claro A ver Porque tú has hecho Uno y yo otro Ostras Un esqueleto Que no vi Yo creo que En cuanto matemos Un jugador Con pociones Yo creo que Primero a distancia Vale O sea Podemos pillar pociones Igualmente De esa manera Así que O sea Espera A distancia la matamos Y luego Nos tomamos las pociones En vez de Lootear las Y meterse en inventario Te tomas La fuerza La velocidad Que tengan Ok Vale ¿Y la manzana? ¿La tocha? Sí ¿Cuál es el momento? No te la puedes tomar Cuando estás muy baja Porque No sirve de nada ¿Sabes? Quiero decir Quizás te matan Mientras te la comes Entonces Yo creo que Nuestro Nuestro punto es Ir a distancia Tía Pero bueno Te toca Este episodio Para Adiós Nos vemos En el siguiente Posiblemente El penúltimo Hasta el siguiente Dejen su like Posiblemente Adiós ¡Gracias!